Blas, perdona, Blas, ¿es un libro divertido? Sí, mucho. Luego te lo presto. ¿Cómo se titula? Dentro y fuera. Y dentro tiene chistes. Oye, Blas, tengo una idea. ¿Por qué no lees tú dentro y fuera? Y yo juego dentro y fuera y así me divierto yo también, ¿vale? Vale, fíjate. Esto es fuera, Blas. Voy a salir fuera. Ahora voy a volver a entrar, Blas. Dentro. Fuera. Dentro. ¡Qué divertido! Fuera. Esto es estupendo, Blas. Ahora nos estamos divirtiendo los dos. Me alejo de que tú te diviertas, Epi. ¿Dentro? ¿Fuera? ¿Epi? Qué extraño. No ha vuelto a entrar. ¿Epi? ¿Epi? ¿Epi, estás bien? ¿Epi? ¿Qué están haciendo ahí fuera? 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 ¿Qué están haciendo ahí fuera?